¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Ojo, cuidado. Mira, mira, mira. Canon Dale Gas, pero Canon Dale Gas a tope. Mira tú, qué pasada de bicis, qué pasada de furgonetas. Y mira, aquí, como quien no quiere la cosa, una bici, otra bici, otra bici. Voy a pegar el palo. Estamos en Andorra y lo que vamos a hacer hoy es seguir la etapa de la Vuelta a España desde el coche de dirección deportiva de Canon Dale. Entonces aquí el San Juan en Andorra grabando lo que ha tocado despertarse muy temprano pero va a merecer la pena allí. ¡Ja, ja! Hay un control de firmas que es donde irás al speaker que es en el que van a firmar. Pasan todos por ahí, firman con los corredores. Es un poco el ambiente de salida. Pero tienes que estar para cuando nos vayamos nosotros que sale a las 12 y 20, ¿no? ¡Venga! ¡Vaya ambientazo! Esto es para que os hagáis una idea cuando estamos en la Titan Desert o en estas carreras de repente antes de empezar hay control de firmas. Es cuando pasa avituallamiento a ponerte el agua. Es cuando te pones las sales. Es cuando, en fin, la última hora y hay esos nervios antes de empezar. Pues imagínate lo que es esto. Aquí, en la Vuelta a España. A ver que no la líe, llegue tarde y retrase al equipo. Aquí, la peña, dándole a la GoPro con dos cojones. ¿Estás tú? Esme, ¿estás jugando al aparato? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Cómo estamos? Muy mal. Acabo de ver a uno de tu equipo que va con la GoPro y a ti no. A mí no, no, no. Yo estoy aquí en casa y tengo que aprovechar para pasar con la familia. Ah, muy bien. Mañana, mañana. ¿Entonces en el canal de YouTube veremos cosas o os lo tienen un poco frenado? Bueno, no, no te has frenado. Lo que pasa es que el día no va para mucho más. Al final, entre la carrera... Intento hacer un pequeño vídeo de YouTube, pero al final es muy básico. Agravo un minutito al día, una toma y ya está. No da tiempo para más. Carlos Verona, canal de YouTube aquí abajo. Sí, y seguidor de tu canal. Así me gusta. Oye, tío, yo del tuyo. A darle caña, ¿cómo pinta la vuelta? Bien, bien, bien. Es larga, pinta dura, al final la participación es buena y bueno, yo creo que va a ser una vuelta bonita de ver. Muy bien. Oye, ya hace falta una entrevista y contamos cuatro cosas. Muy bien, cuando quieras. A darle duro. Gracias, Valentín. Ánimo. Nos vemos. Tú, fue otra alicaña, ¿eh? Muy bien. Disfrutado, ¿eh? Hasta ahora. Hombre, vamos para allá. Sacadme guapo, ¿eh? Buenas, te sigo. Ah, bueno, hombre, gracias. Te sigo, mi hijo. Vale. Me lo dame a su guapo, tío. Venga, te chuparte. Hasta luego. Gracias, jefe. A disfrutarlo. Gracias, hombre. Me encanta tu vídeo. Encantado. Hasta lo decía también a la enfermera. ¿Sí? Digo, hostia, te tengo que enseñar vídeos. Hostia, qué bueno. ¿Qué estás aquí trabajando? Sí, voy en el coche medito. Ah, muy bien. Buen trabajo que hacéis, ¿eh? Y muy necesario, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Oye, que lo hagas muy bien y a darle duro, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Cómo pinta el día? Nunca lo sabe. Nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil, pero bueno, hoy parece que no. Muy bien. Oye, mira, Alberto Losada, Instagram aquí abajo, por recomendación de Zugastro en el San Juan, ¿eh? Ahí está. A darle duro. Este es el entrenador del Zugastro. Cuando vuelva a Barcelona y tú vuelvas, le das ahí cuatro con el cine. Ahí está. Está como un tiro ahora el disco. A disfrutarlo, ¿eh? Que estás toda la etapa en el coche, ¿eh? Y a irlo siguiendo un poquito a ver qué, y a grabar el vídeo, como siempre. Muy bien. Muy bien, tío. Me alegro de verte, tío. Igualmente. Y vaya bien. Así me entiendes con los vídeos todos los días. Porque si no... Esa es la idea, esa es la idea. Estamos luego. Venga, nos vemos luego. Hasta ahora. Madre mía. Todo Losada. Un figura de los buenos. Vamos para allá. Yo ahora me voy tirando para el coche, que si no llego al coche o llego tarde, me pegan una bronca de las buenas. Así que... Vamos, vamos. Última hora. Última horísima. Hostia, ¿y qué estáis haciendo aquí? Aquí, poniendo dorsales, porque acabamos de recibir el maillot de la montaña de David de Vilela. Sí. Y es la hora de la salida. Hasta el momento. Entonces, el cuadro tiene que irse a la salida. Sí. Y no lo puedo tener aquí yo, que se coloque el dorsal. Esto lo hacen ellos siempre. Pero hoy, va a salir o va a ir a la salida con este maillot y si me da tiempo a que se lo ponga, el que tiene que llevar, pues se lo pondrá. Y si no da tiempo, pues saldrá con ese maillot y se lo cambiamos en carrera. Está con sus venas, tiene su troco la madre. Como puedes ver, encima ahora se me quejan. Que no le gusta como lo estoy poniendo. Claro. Porque aún no tenemos nuestro estilo y nuestras manías. Claro, claro. Es que no con un dos sale. Son cuatro años que no me meto un número de dorsal. Vale, Vile, un tiempo, un tiempo. Bueno, parece que va a dar tiempo de cambiar el maillot a dos minutos de la salida. Bueno, así, me voy a decir que el garrito está justo en el frente del borde. El garrito está justo en el frente, así que probablemente va a dar algo. Ok, lo tengo que hacer. Gracias. Chau, Vile, ¿sabes lo que debes hacer? Métiti a la ruota su, si escata, basta seguirlo. Pero debemos hacerlo, ¿eh, Vile? Debemos seguirlo porque no botamos la malla así, ¿eh? Estamos atacados a la ruota su hoy. Vile, ¿sabes lo que debes hacer? Vile, ¿sabes lo que debes hacer? Vile, ¿sabes lo que debes hacer? San Bernardo ha sido este, ¿no? Sí. Con las ropas que llevan, que llevan ropas tan ajustadas, es difícil incluso meterse nueve bidones en la espalda. Pero bueno, lleva dos en la bicicleta y siete en la espalda y lleva nueve bidones, uno para cada compañero, reparte ocho y se queda él. ¿Esto siempre lo hace él mismo o...? Depende del día. Hoy es un día que este es un escalador y hoy trabaja él. ¿Por qué? Pues porque los rodadores, los sprinters y demás los vamos a usar en la parte final. Entonces cuanto más frescos lleguen aquellos corredores a la parte final, mejor. Entonces este tipo de trabajos va desgastando. No suponen un gran desgaste porque ahora va muy despacio, pero bueno, a lo largo del día son esfuerzos demás que vas haciendo. El hecho de venir al coche y coger agua y volver a subir. Ves que otros equipos también lo están haciendo. Este otro sistema que es un chaleco. Es un chaleco que ya lleva seis bidones y luego carga dos o tres y ya está. Se nos pierden las fronteras thousand. Dos o tres cuatro minutos y luegoша y luego recibily un chaleco. Se nos pierden las fronteras долларов. ¡Suscríbete al canal! 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 So guys, Brendan is coming with bottles now and as soon as you have the bottle start to move up. Pues nada, familia. Aquí andamos con DJ Pela y DJ San Juan en el coche volviendo a casa. Me lo he pasado, Teta. Experiencia muy, muy guapa. Like en el vídeo ya que si os ha gustado. Y ahora nada, vamos rápido para casa porque donde estaba sentado yo al lado de Juanma, el director deportivo del equipo, tenían que meter al médico porque en la parte final de la etapa puede haber caídas y por obligación y por seguridad tiene que haber el médico ahí. Y entonces yo voy rápido para casa a ver si han conseguido el objetivo. Uno, de neutralizar la escapada y dos, de conseguir ganar la etapa. Así que, ¿cómo irás para allá? ¿Pela o no? No, para allá. El sprint es el primero. El anterior sprint, el primer sprint que hubo, eh... Tuke Step hizo primero y segundo. Así que yo creo que son los que tienen más posibilidades de ganar. Cuídalo. Mira, 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 mira ahí cómo toma. Cuidado qué bandazo ahí con Froome, que está muy metido en cabeza. Último kilómetro. Ahí está, se ha puesto adelante, eh. Míralo, míralo. Ahí anda. Dani Navarro, que también se ha quedado apartado, efectivamente, pero ya lo hizo ayer. Y Dani Moreno, que por supuesto no va a llegar al grupo en el que estaba. De momento, segundo y tercero a 400 metros. A ver quién sprinta ahora. Prodor de Tremujera, que lanza ya el sprint. Vamos a ver, Juanjo, con mucha valentía, que ha salido con muchísima fuerza. A ver, el carro en dado. Vamos a ver, el italiano, que empieza a progresar por la parte exterior. Vamos a ver si aguanta Juanjo, Mateo Trentin, que se mete por fuera. Y va a ganar Mateo Trentin. Qué pena, eh, para Juanjo en la segunda posición. Bueno, un podio ahí hemos sacado, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, sí, me ha sorprendido. Hostia. Bueno, pues ahí está, hostia. Eh, viviendo una etapa de la vuelta desde dentro. Like en el vídeo, que si queréis que hagamos más cosas de estas, hay que hacerlo en el tour, eh. La próxima en el tour. Bonito, ¿no? Me lo he pasado de putísima madre, qué tensión. Y mira que en principio era una etapa que dicen que era calvadita. Fácil, fácil, sí, sí. Hostia, qué nervios ahí, dando botellas arriba, abajo. Esto es cuando te dicen, ¿cuál es la etapa más, o la carrera más dura de tu vida y tal? Digo, hombre, depende de velocidad, ¿no? Y has visto que esto es una etapa en teoría llevadera, van a 60 por ahí. ¿A 60? Si yo no podría ir ni a 40. ¿Tú no has visto que el coche iba rápido o qué? Pues ellos iban en bici, gallo, joder. Mucho gallo, ¿no? Bueno, son los mejores, ¿no? Por algo están ahí. Familia, mañana más y me. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver.